Bienvenido a este nuevo video de CyberPlanet. Aquí vamos a explicar cómo activar nuestra versión Premium. Ingresá a nuestro sitio web, al panel de clientes, para desbloquear la clave de activación. Si adquiriste CyberPlanet y vas a activar por primera vez, no es necesario desbloquear la clave. Si no recuerdas la contraseña de acceso, puedes hacer clic sobre Olvidé mi contraseña. Dentro del grupo general, accedé a mis licencias. Y hace clic sobre el botón desbloquear. Una vez que activaste, la clave se bloquea nuevamente en modo automático. Ahora, haz clic sobre el botón de inicio de Windows. Escribe activar y haz otro clic sobre activar CyberPlanet Premium. Acepta los términos del acuerdo. Ingresa a la clave de activación. Y da clic sobre el botón aceptar. Ahora, solamente resta descargar la actualización Premium. Para eso, necesitas hacer clic sobre el botón de inicio de Windows y escribir actualizar. Hace clic sobre actualizar CyberPlanet. Ingresa a la clave de admin. Presiona aceptar. Y luego, sobre el botón descargar. Abajo a la derecha, visualizarás una ventana emergente que indica hay actualizaciones disponibles. Haz clic. Si deseas asegurarte de que estás utilizando CyberPlanet Premium, ingresa al menú Ayuda acerca de CyberPlanet. Si todo está correctamente hecho, visualizarás CyberPlanet Premium. Para que desaparezcan las limitaciones de CyberClient Lite, simplemente reiniciá las PCs clientes. No hace falta descongelarlas ni reinstalarlas. En la descripción de este video dejamos un link para que puedas conocer todas las ventajas de CyberPlanet Premium. Cualquier duda, comunícate con nosotros. Muchas gracias por elegir CyberPlanet. Que tengas un excelente día. ¡Suscríbete al canal!